Mercurio entra en acción en las últimas dos semanas de octubre, ofreciendo su menos favorable aparición matutina para el 2021 en las regiones tropicales, pero la mejor para latitudes más al norte. Venus, por el contrario, es visible en el cielo del suroeste durante todo el mes. Júpiter y Saturno dominan el cielo vespertino, visibles hasta la medianoche. Y las vistas binoculares de Urano y Neptuno al atardecer atraen a los observadores más aventureros. Comencemos en el cielo de la tarde. Venus es visible poco después de la puesta del sol en el suroeste. Comienza el mes en una magnitud de menos 4.2 y se ilumina a menos 4.5 para el 25 de octubre. El planeta permanece en la constelación Libra durante la primera semana de octubre y cruza a Escorpio el 7 de octubre. Venus pasa parte del 15 de octubre cruzando una pequeña esquina de Ofiuco antes de regresar a Escorpio y pasar a 1.5 grados al norte de Antares el día 16. Regresa a Ofiuco el 21 de octubre y permanece allí hasta fin de mes. Venus alcanza su mayor elongación al oriente del sol el 29 de octubre, cuando se aleja a 47 grados de nuestra estrella. Sin embargo, esto no significa que la altura sobre el horizonte aumente, debido al bajo ángulo de la eclíptica en el horizonte occidental. Una hora después de la puesta del sol, Venus siempre permanecerá entre 22 y 26 grados de altura. Cualquier telescopio revela su apariencia cambiante. El primero de octubre el planeta subtiende 19 segundos de arco y tiene un 62% de iluminación. El disco crece a 24 segundos de arco para el 27 de octubre y revela una hermosa fase semi-iluminada. Para Halloween, el disco mide 26 segundos de arco y tiene menos del 50% de iluminación. Una curiosidad de observación es el momento en que la fase alcanza exactamente el 50%. La fase observada de Venus a menudo difiere de la fase calculada. Llamado de efecto Scrotter, el inicio de la dicotomía podría observarse hasta una semana antes del 27 de octubre. Los posibles culpables en la razón de este efecto son la oscuridad de la parte central del terminador combinada con la dispersión de la luz en la atmósfera venusiana. La luna En los primeros días del mes de octubre, la luna podrá ser vista al amanecer, acercándose a su fase de luna nueva el día miércoles 6. Durante esta fase, la luna viaja junto con el sol, siendo ocultada por su resplandor, además, da hacia nosotros la zona no iluminada de su superficie. Podrá tratar de observarla sobre el horizonte occidental desde el día siguiente, el jueves 7 de octubre, iniciando su ciclo de observación al atardecer. Con cada día que pasa, la luna se verá con mayor área de su superficie iluminada y ocultándose bajo el horizonte unos 50 minutos más tarde por cada día de avanzada su edad. La noche del día martes 12 de octubre, el área iluminada, visible desde nuestro sitio de observación en la Tierra, alcanzará el 50%. Es la fase del primer cuarto, con nuestro satélite dentro de los límites de la constelación zodiacal de Sagitario y acercándose a los planetas gigantes gaseosos. El plenilunio o luna llena, tiene lugar en la mañana del miércoles 20, el momento exacto sucede cuando la luna está por debajo del horizonte en gran parte de las Américas. El jueves 28 de octubre, llegamos a la fase de último cuarto. Durante esta fase, la luna sale alrededor de la medianoche por el oriente y se oculta cerca del mediodía. Tan pronto como el cielo se oscurezca, mira al sur del cenit para ver si hay dos objetos brillantes. El más occidental es Saturno. Seguido de Júpiter, 16 grados más al oriente, ambos están en Capricornio. El movimiento de Saturno contra las estrellas de fondo se detiene cuando su trayectoria retrógrada finaliza el 10 de octubre y reanuda el movimiento hacia el oriente. El movimiento del planeta apenas se nota a simple vista. Saturno brilla con una magnitud de 0.4 a principios de octubre y se atenúa con una magnitud de 0.1 en la segunda mitad del mes. El 13 de octubre, Saturno se encuentra a unos 6 grados al noroeste de una luna jibosa creciente. El gigante es impresionante a través de un telescopio, con la mejor vista en las horas posteriores a la puesta del Sol. El magnífico sistema de anillos, inclinado 19 grados con respecto a nuestra línea de visión, se ve claramente alrededor del disco planetario de 17 segundos de ancho. La cara norte del sistema de anillos ahora es visible. En los próximos años, los anillos se volverán más delgados, revelando más del hemisferio sur del planeta. El anillo más brillante es el anillo B, separado del anillo A más oscuro por la división Cassini. El anillo C, o el anillo de Krepp, es bastante delgado. Deberías poder ver el disco del planeta a través de él. El disco amarillento de Saturno revela pocos detalles. Las tormentas raras surgen, así que debes estar atento a las pequeñas manchas blancas que podrían convertirse en algo más grande. Un cinturón ecuatorial suele ser visible en buenas condiciones de visibilidad. La luna más brillante de Saturno, de magnitud 8.5 Titán, es fácil de ver a través de cualquier telescopio. Aparece al norte del planeta en los días 5 y 21 de octubre y al sur del planeta los días 13 y 29. Júpiter brilla intensamente en el oriente de Capricornio durante todo este mes, atenuándose levemente desde una magnitud de menos 2.6 a menos 2.5. Su trayectoria retrógrada se ralentiza hasta detenerse el 18 de octubre, una semana después de Saturno. Los observadores del cielo, atentos, verán que la posición de Júpiter en relación con The Neval Yeti cambiará ligeramente este mes. El 14 y 15 de octubre, una luna jibosa creciente se encuentra cerca. El planeta se pone alrededor de las 3 de la mañana, el primero de octubre, y antes de la una de la mañana, el 31. Júpiter se ve mejor al final del crepúsculo, cuando las vistas de bajo contraste de su atmósfera son un espectáculo digno de contemplar, y durante algunas horas entra a la noche, antes de que se ponga en el occidente después de la medianoche. Cualquier telescopio revela detalles maravillosos, desde el par de cinturones ecuatoriales oscuros del planeta, hasta características más sutiles al norte y al sur. Cada pocos días, la gran mancha roja también es visible. Los observadores también pueden capturar las cuatro lunas galileanas. Sus órbitas resonantes significan que algunos eventos se repiten durante el mes. Por ejemplo, a las 9.48 de la noche del 5 de octubre, Io sale de un eclipse de la sombra de Júpiter, que se extiende al oriente del planeta. Europa está oculta en el limbo occidental de Júpiter, 26 minutos después, a las 10 y 14 de la noche. Tales eventos resaltan la geometría del sistema joviano. El par Io-Europa realizan un acto similar a principios del 20 de octubre. Octubre comienza con Neptuno a menos de 4 grados al este de la estrella de magnitud 4 Phi Aquari. La brecha se reduce a 3.3 grados para el 31 de octubre. Los binoculares mostrarán bien el planeta de magnitud 7.7. Neptuno comienza la noche en el cielo del sureste y alcanza su punto más alto sobre el horizonte del sur antes de la medianoche local. Mire aproximadamente unos 6.5 grados de arco al sur del círculo de Pisces para ver un triángulo de estrellas de campo de sexta magnitud. Neptuno está al occidente de este grupo durante todo el mes. Los binoculares mostrarán bien el planeta de magnitud 7.7. Neptuno comienza la noche en el cielo del sureste y alcanza su punto más alto sobre el horizonte del sur antes de la medianoche local. Octubre comienza con Neptuno a menos de 4 grados al este de la estrella de magnitud 4 Phi Aquari. La brecha se reduce a 3.3 grados para el 31 de octubre. También puede utilizar un par de estrellas de sexta magnitud al este de Phi en el mismo campo de visión binocular. Dibuje una línea desde Phi hasta el punto medio de una línea que conecta estas estrellas y te diriges directamente a Neptuno. El gigante de hielo se encuentra a 7 grados al occidente de una luna jibosa el 17 de octubre. Un telescopio con gran aumento en una noche constante de observación mostrará su disco de color verde azulado. Urano se acerca a la oposición, que ocurre el próximo mes, y es visible casi toda la noche. A principios de octubre espere unas horas después del atardecer para verlo. Urano se encuentra a unos 16 grados al occidente de las Pleiades, en una región escasa de estrellas del sur de Aries. Debería ser fácil de detectar, con una magnitud de 5.7, especialmente con una estrella cercana útil para guiarlo. Urano comienza el mes cerca de Omicron Arietis, que comparte la magnitud actual del planeta. El primero de octubre están separados por 23 minutos de arco, y para el 10 de octubre, Urano está a menos de 10 minutos de arco al norte de la estrella. Urano continúa hacia el occidente y se encuentra a la distancia de una luna llena al oeste de Omicron el 24 de octubre. Omicron está a 2.9 grados al norte de 38 Arietis, que a su vez está a 2.3 grados al norte de Museti, de cuarta magnitud. Mercurio alcanza la conjunción inferior con el Sol el 9 de octubre. Podrías imaginar que la próxima vez cruzará frente al Sol, pero no es este mes. Tales tránsitos solo ocurren cuando la conjunción inferior es en mayo o en noviembre, cuando la órbita del planeta cruza la eclíptica. Mercurio salta hacia el cielo matutino poco después de la conjunción y estará bien situado antes del amanecer. El alto ángulo de la eclíptica al amanecer hace que esta sea la mejor aparición matutina del planeta para los observadores del hemisferio norte durante este año. Mercurio alcanza su mayor elongación, 18 grados de distancia del Sol, el 25 de octubre. Esto está muy por debajo de los posibles 27 grados debido al hecho de que Mercurio alcanzó el perihelio solo una semana antes, el día 19. Los observadores con un horizonte oriental despejado podrían captar a Mercurio ese día brillando con una magnitud de 0.4 y a solo 5 grados de altura media hora antes del amanecer. Dos días después, Mercurio es mucho más fácil de detectar. Se ilumina a una magnitud de menos 0.7, un objeto fácil a simple vista, y permanece claramente a la vista cada mañana, incluso cuando su elongación del Sol disminuye lentamente. Marte está demasiado cerca del Sol para observarse este mes. Volverá a los cielos de la mañana en el mes de diciembre. Estos son los eventos astronómicos que nos ofrece el cielo en el mes de octubre, obsérvalos y comparte con nosotros las impresiones de los que logres ver. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y disfrutemos juntos de esta pasión astronómica. Tu canal de astronomía.